de que todos los argentinos bancan con los celulares y las notebooks a Tierra del Fuego. Tenemos 40 empresas en Tierra del Fuego, somos los fabricantes de Silobolsas, les exportamos con una empresa que se llama Río Chico a 38 países, fabricamos el geotextil para la extracción de litio. Ahora, la provincia de Tierra del Fuego también ha habido proyectos para que se reconvierta y eso... No, no, nosotros hoy somos la provincia más industrial de la Argentina. Nosotros tenemos que aprovechar la capacidad industrial que tenemos instalada. No tenemos barcos, la mercadería llega por camión, la logística que tiene este país es cero. Y cuando vos me hablas que los precios de los celulares y de las notebooks son más caras, es mito. Y es mito que sea ensambladora porque las empresas multinacionales son multinacionales y ensamblan en Japón, en China, en Corea, en donde sea, en Brasil. Entonces, si vos me hablas de los precios de una macroeconomía ordenada, hoy todo es más caro. Hoy es más caro un celular, una notebook, un jean y un tarro de café. Pero digo, en junio del 23, un relevamiento de tiendas online, ¿con qué dólar? ¿Con el dólar oficial? No, si ninguno podía conseguir. ¿Un dólar turista? Estamos 22% más barato que Brasil, 41% más barato que Chile. Depende del modelo de celular. ¿Hablan con Macri ustedes? Yo no. Hace un tiempo que no hablo. ¿Vos, Fernando, hablas? Yo también, así, pero una sola cosita. Los argumentos de Tito... No, pero bueno, se robó y después siguió. Yo estoy a favor, estoy a favor de todo. A ver, está muy bien y que compitan. El espíritu de la ley y del decreto y de lo que está haciendo el gobierno es que está todo muy bien, muchachos, pero compitamos. Porque nosotros tenemos el nacionalismo más paradójico del mundo. Porque es un nacionalismo que dice, los argentinos somos los mejores del mundo, pero no podemos competir con nadie. Así que hay que cerrar la economía, hay que poner aquí régimen especial y dame esto y dame aquello. Acá, este sistema que siempre ha hablado de lo mismo, siempre ha hablado de la protección del trabajo nacional, de la federalización del régimen, esto nos ha llevado a una crisis y a una crisis generalizada. Entonces, si estamos a favor, yo estoy a favor de bajar los impuestos progresivamente y de eliminar los regímenes especiales. O sea, para vos tendría que incluirse el punto este, el fin de los regímenes especiales impositivos. Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, en esto coincidís con Elisa Carrió. Bueno, en esto acá, yo hay dos grandes... En esto coincidís con Elisa Carrió. Ahora coincido, porque cuando yo estaba en el bloque, porque yo estoy a favor de que tomen el tema de Tierra del Fuego. No estoy a favor de que lo usen como excusa para votar en contra de la ley. Cuando yo estaba en el bloque de la coalición cívica, hubo dos diputados, Alfonso Prat-Gay y yo, que planteamos ese tema de Tierra del Fuego, y en el bloque se nos dijo no, porque la gobernadora era Fabiana Ríos. Así que me alegro que la coalición cívica se una a la batalla. Pero dos cosas, déjenme decir. Primero, el país tiene que ser más federal. En toda la Patagonia, en seis provincias, tenemos dos millones de habitantes, dos millones y medio, acá viven diez millones de personas. Segundo, si Tierra del Fuego es un problema, libérense de nosotros, porque nosotros le damos el 10% del gas, pero páguenos el gas no a dos dólares, a siete, porque cuando le importa a la Argentina le importa ocho, déjennos explotar las 200 millas de pesca. No podemos hablar así ligeramente. Si está bueno el sistema, ¿por qué no compiten? ¿Cómo? Si el sistema es tan bueno, ¿por qué tienen miedo a competir? ¿Sabés lo que pasa? Que no competimos. ¿Sabés por qué competimos? Cuando no se quiere competir es porque hay algo atrás. ¿Sabés por qué competimos? Primero, estamos a 3.200 kilómetros de acá. No tenemos logística porque la Argentina, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tenía la tercera flota mercante y la destruyó por problemas sindicales y de impuestos. No tenemos barco. La mercadería lleva por camión. El clima no es el mismo que acá. Y los empresarios que están allá también necesitan... Reciban inversión privada del exterior. Pero hay empresas privadas. Se abriría mucho más. Todas las empresas que están en Tierra del Fuego aportan todos los años 100 millones de dólares a la ampliación de la matriz productiva. Tierra del Fuego está en camino de abrir su matriz productiva. Pero eso que está haciendo Tierra del Fuego, lo tiene que imitar la Patagonia, lo tiene que imitar la Argentina. Sí, dale, dale. ¿Cómo se desarma algo que se considera como un derecho adquirido en el caso de Tierra del Fuego? Y me adelanto un paso. Lo que puede llegar a pasar todavía no sucedió con la coparticipación al 30% del impuesto país que piden los gobernadores. ¿Cómo se desarma a futuro si se negocia eso cuando consideramos después que es un derecho adquirido de las provincias coparticipar al 30% el impuesto país? No, primero que nada... A futuro. El Congreso a futuro, primero que nada, vamos a plantear que la Argentina no pagó toda su deuda y la inflación es cero. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Cuál es la estrategia del país? Porque los países a los que nos queremos parecer ultraprotegen sus recursos, su industria... ¿Sabes lo que pasa con la excusa de la planificación? Pero la Argentina... A ver, no hay una discusión sobre esto, Tito. Cuando vos haces el nivel de protección de la Argentina, el nivel de impuestos, la Argentina es uno de los países que menos exporta, que menos importa y que tiene los impuestos más altos. No hay discusión sobre esto. Y nos ha ido horriblemente mal desde los tiempos del IAPI y de que hay que bancar a la industria, que por lo tanto todos los sectores tienen que aportar a la industria, y del tiempo de la sustitución de importaciones. No fue horrible. Si seguimos con los mismos argumentos, vamos a tener los mismos resultados. No, 75% menos exportamos vino y así todo. Y China, que es nuestro máximo comprador, somos un desastre. Casualmente con Fernando presidimos y vicepresidimos la Comisión de Exteriores. Cuando ve los números de Argentina en materia de comercio exterior, es un desastre. Yo no sé cuál es el orgullo de un proteccionismo que, pensemos que lo que hizo Cristina hizo exactamente eso, protegió un sistema y le dio espalas al mundo. Vos tenés que abrir. Lo único que puede venir de abrir es el crecimiento y la sana competencia. Voy a aprovechar que los tengo a los dos del PRO para poner el comunicado del PRO de hoy que quiero hablar del tema Macri. A ver, lo tenemos ahí. Después de Tierra del Fuego seguramente seguiremos discutiendo. A ver, ¿me ayudas Rubén? Sí. A ver, el comunicado del PRO, ahí lo tenemos. Mauricio Macri es el indicado para liderar la unidad del PRO. Consideramos que Mauricio Macri es la persona indicada para llevar adelante este proceso de unidad. Su experiencia y liderazgo y visión son fundamentales para fortalecer el espacio y que el PRO siga siendo un actor protagónico en la escena política de nuestro país. Estamos marcados en este párrafo porque es básicamente el más significativo a la hora de entender esta cuestión de esta intención de Mauricio Macri, parece que es así, de volver a presidir el PRO, de darle guerra a Patricia Burrich y volver a liderar el PRO. ¿Vuelve Macri al cargo, digamos? Yo creo que es la persona que tiene la experiencia, fue presidente. Hoy yo creo que la elección interna de cualquier partido político es el momento para hacerla. Estamos en otros problemas, tenemos otros problemas en la Argentina. Y creo que ahí lo que se logró es que casi todos los dirigentes del interior de la Argentina apoyaran a Mauricio. La idea es que el PRO esté conformado por dirigentes como Gabriela Fernández Riollo de San Luis como vicepresidenta y que esté Fran Quintana que es alguien que ha armado y que todo el interior le tiene mucho respeto, acompañándolo para que el país tenga una representación más federal en el PRO. ¿Sabés si está contento con el gobierno de mi ley hasta ahora, Macri y Fernando o no? No, en realidad sé bastante que no hablo con Mauricio. Yo volví a ser diputado nacional después de estar 6 años fuera del Congreso por un ofrecimiento, una propuesta de Mauricio y creo que he sido uno de los encendidos defensores y no hemos sido muchos de su gobierno, sigo creyendo que considerando las condiciones en que se tomó fue un muy buen gobierno, aceptando todas las críticas y así el hecho de que no religió, 90 años sin un gobierno civil no peronista que terminara el mandato y 2.200.000 votos más en 2019 que en 2015 dan una medida. Ahora, la verdad es que con todo respeto a los que sacan este comunicado me parece que no es momento, me parece que se podía esperar un par de semanas y porque el país está convulsionado, el país está... a ver, tenemos una economía, yo creo que no se percibe la gravedad de la situación, lo ha señalado el propio Macri, que no hay una percepción de la gravedad de la situación. Oye, ¿están jugando a la política chica? Me parece que no es oportuno, no digo que jueguen a ninguna política chica, me parece que no es oportuno, que se podía esperar un poco y yo estaría en una situación como esta, como a los chicos que le preguntan a vos quién querés más, a tu papá o a tu mamá, porque soy amigo personal de Patricia, estuvimos juntos desde la época de la coalición cívica, después en el PRO, como he dicho, soy diputado nacional porque ha sido Mauricio el que me lo ha propuesto personalmente, sin ponerme ningún tipo de condicionamiento y yo le estoy agradecido, pero me parece que en este momento tenemos cosas urgentes que tratar que no son estas. Como Héctor, está hoy en la gimnasia de contradicción. Contrapunto de él. Dice que algo que es fundamental es... No, no, no. A ver, yo creo que... Sí, te quiero. Yo creo que es momento porque los partidos tienen plazos para cumplir en la justicia y nosotros tenemos plazos para una interna, entonces tenemos una lista de unidad y que el PRO y el del interior lo apoyen, me parece que es momento. Yo no... Hace rato que no hablo con Mauricio, cuando trabajé políticamente lo hice con Horacio Rodríguez Larreta, con el cual me identifico políticamente. Así que, digo, me parece que es una medida, como te conté, para que el partido sea más federal y tenga más representación de los dirigentes del interior. Hablábamos recién de las supuestas extorsiones de las que habla el gobierno y el diputado Santoro. Sí. Llegó la primera réplica al presidente en este caso, de Leandro Santoro, vos lo conocen de la Cámara de Diputados, que acaba de tuitear a alguien que le avisa al presidente, haciendo referencia a Javier Milley, que no sería muy conveniente llamar bloque extorsión a los únicos aliados que tiene para sacar leyes y que los comunicados que sacan de su oficina podrán ser muy útiles para aclarar, pero parecen desautorizar a su ministro del interior, que hace referencia a una crisis de comunicación policía bueno, policía malo. Es raro que Igual Santoro, en este caso, está respaldando a una parte de Junto por el Cambio. Exactamente, a Franco. A Franco. A Franco. ¿Llama la atención o no? No, es que fue muy complicado, y estoy tratando de utilizar un término lo más elegante que puedo, Pancho, muy complicado el tema de la participación de Franco en la reunión con gobernadores, lo que le dijo a los gobernadores, los 15 minutos que estuvo y lo que dijo después el gobierno. Sinceramente, hay una mini crisis con eso en este momento. No está en mi corazón estar de acuerdo con Santoro lejísimo, pero la verdad que es bastante lógico lo que está diciendo, porque la verdad es que los dos comunicados, tanto de comunicación de presidencia como de la oficina del presidente, no tienen mucho que ver con lo que pasó en esos 15 minutos en la reunión, tampoco tienen mucho que ver con lo que se dijo en la reunión, ni con lo que dijeron unos que dijo Franco. Vos cuando hablás, yo estaba chateando hace un rato, y hablás con quienes estuvieron en la reunión, la mitad te dice una cosa y la mitad te dice otra. ¿A vos qué te dicen, Juliana? No, bueno, algunos tienen tiempo de poder tuitear mientras otros estamos gobernando, ¿no? No, a ver, las reuniones ocurren y la verdad que se nos va diciendo quizás con algunas horas de atraso, pero tiene que ver con que estamos gobernando. Cuando se pide la presencia de secretarios o ministros en comisiones, digamos, no se entiende o no se llega a entender que se está gobernando el país, digamos, intentar buscar un argumento para pegarle permanentemente al ministro Franco y demás, yo la verdad que no me llevo bien con el kirchnerismo, ya todos lo saben, pero no me parece Sara en este contexto estar buscando... Bueno, la pregunta, perdón que me... Para empezar, déjame decir que a mí el que me gustaba de Santoro era PP Santoro, Santoro, monjes y pavoni, ¿no? Ahora, ¿no tiene otra cosa que hacer Santoro que ocuparse de esto? Digo, el peronismo nos dejó un país destruido, destruido. Estaba a 5 minutos agarrar la piel, me parece. 50% de pobres, un millón y medio más de pobres en la... Dejaron, a ver, emitieron para la campaña de masa 43% de la base monetaria. Eso es como si agarrara la represa de Itaipú, levantarla con puertas y la inundación que se arreglen, los de Rosario. Digo, 43% emitieron más para la campaña de masa que durante la cuarentena. Y vienen a dar consejo, no tiene nada que hacer. ¿Por qué no va a hablar con Moyano y le presenta a los muchachos de la Barra Brada que están tirados? En vez de tirar gente al río, que se ocupe de los muchachos que están tirados en los canales. Santoro, ocupate de eso, ocúpense de cumplir lo que vienen prometiendo desde cada vez que pierden, prometen lo mismo. Desde el abuelo de Cafierito vienen prometiendo lo mismo. Ser un partido normal, no ser el club del helicóptero, no afanarse todo lo que pueden cuando están en el poder y no ser el club del helicóptero cuando están en la oposición. Tienen mucho para hacer. La verdad, gracias por los comentarios, les mandamos muchísimos saludos. Es lástima que no está para que te conteste él. Aguante Pepe Santoro. Gracias Héctor, muchas gracias. Vamos a tener tiempo y seguramente el régimen de Tierra del Fuego va a estar en boca de varios legisladores estas próximas semanas, así que va a haber tiempo de desplayarse. Con todo gusto voy a venir cada vez que me inviten. Muchísimas gracias. Juliana, una de las cuestiones fundamentales para un líder político es, además de tener buenas ideas, convencer. ¿Vos crees que mi ley está haciendo lo posible por convencer o está avanzando los ponchazos? Mira, fui protagonista muy de cerca en estos dos últimos años de conformar lo que era un perfil político presidencial desde lo que fue, por mi parte, el armado de la provincia de Buenos Aires. Dos años de trabajo constante, codo a codo con quien soy el presidente. Es la misma persona que conocimos hace dos años diciéndonos armen la provincia de Buenos Aires porque voy a ser candidato a presidente. La sociedad argentina, cuando hacíamos las recorridas, que muchas veces me tocó estar al lado de él, lo miraban y le decían a esa voz, al único que creemos, por favor, no nos roben la esperanza, sos nuestra esperanza. La sociedad argentina está convencida. Lo que pasa es que hay una visión de la política en tergiversar, poner paros en la rueda y tratar de comunicar lo que el presidente no comunica. La sociedad lo entiende sin traducción de la política. Eso ya lo hizo, no es una cuestión de convencer. Es una cuestión que el único creíble en Argentina para llevar adelante la recuperación del país es Javier Milley. Eso no es convencimiento. Entonces es un sentido común que Javier todos los días durante dos años inculcó a la sociedad que estaba todo mal y había que dar todo vuelta para poder recuperar a la Argentina. Es sentido común. Voy a darle la bienvenida a Gustavo Lázari, economista.